Ya si me da frío en las piernitas, ya me la avientan, ¿va? No, creo que sí me va a dar frío. Avientanme la cobijita, ¿no? Es tu oportunidad. Me la voy con eso. Con cuidado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María. Ay, no, estoy viendo hacia arriba, no estoy viendo el lente de la cámara otra vez desde arriba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Villalos y el día de hoy te traigo el tag de la Navidad. Este tag yo no lo conocía hasta que, indagando por acá, por YouTube, encontré el tag de la Navidad de Yuya. Entonces le copié sus preguntas y así las voy a responder para ustedes. Si ustedes también me quieren contar una anécdota navideña o contestar alguna de las preguntas, por favor, respóndalas aquí abajito en los comentarios. Me van a estar leyendo las preguntas dos personas. En realidad yo solo quería que fuera una, pero la otra se indignó y me dijo, ay, ¿qué no te las iba a leer yo? Entonces decidí dividirlas en dos. ¿De qué te ríes? Entonces las dos personas son mi hermana, Bren Villalobos, y mi novio, Kevin Abregon García. Entonces, niños, ¿hablan o la giro? Hola. Entonces ellos me van a estar haciendo las preguntas, una y una. En total son 13 preguntas. ¿13? 13 preguntas. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar. Ok, entonces, fuerte y claro, muchachos. Pregunta número uno. ¿Algún recuerdo que tengas de la Navidad cuando eras chiquita? ¿Algún recuerdo que tengas de la Navidad cuando eras chiquita? Ok. Pues nada, o sea, creo que solo mi recuerdo de Navidad. Ah, es que para esto, mi familia siempre divide como festividades. Entonces, si pasábamos 24, generalmente era así, 24, o sea, 25, Navidad, la pasábamos con la familia de mi papá en Guanajuato. Y 31, o sea, año nuevo, la pasábamos con la familia de mi mamá aquí en CDMX. Y creo que de los recuerdos que tengo de mi infancia era que, ah, porque para esto nos íbamos el 24 tempranito, casi casi en la madrugada para agarrar carretera y llegar allá el 24 a almorzar al rancho de mi papá. Entonces, creo que mi recuerdo era cuando despertaba como toda así, adormilada, agarraba mis juguetes del arbolito y me iba a trepar al coche para irnos a pasar Navidad con mi familia paterna. Creo que ese es mi recuerdo de la infancia. La segunda pregunta. ¿Te ha pasado algo vergonzoso en Navidad? ¿Algo vergonzoso en Navidad? No, sí. No, porque no me he ahogado con queso ni nada, o sea, ni con carne. No, sí tiene que haber algo. Ah, ya, sí. Pues como les digo, pues Navidad la pasamos siempre con la familia de mi papá en el rancho. Y en su rancho hay una tradición que, o sea, si quieren ir a verla como más a detalle en Instagram, tal vez no la voy a explicar tan padre aquí, pero se supone que hay como un grupo de personas de ahí del mismo pueblo que los que son como más grandes, como adultos mayores y así, caminan como entre todo el pueblo, que la verdad sí está algo grande, y van como casa por casa arrullando a los niños dioses de todo el rancho, ahora sí. Y de uno que está como súper pegado al pueblo este. Entonces, como con ellos y para meterle un toque de diversión, chavitos y así se disfrazan como de diablos que vendrían a representar los siete pecados capitales, algo así. Y de otros dos, pero son personajes que hacen cuenta que es como para jugar este asunto. Entonces, los que son los siete pecados capitales tienen una máscara de diablo y con cuernos y todo. Les digo, si así quieren saber más a detalle todo este asunto, súper, súper seguro este 25 voy a hacer historia de esto para que lo vean ustedes más gráficamente y sepan de lo que estoy hablando. Entonces, los diablos estos, como por diversión o así, si los toreas, o no, te rompen la blusa o te rompen alguna parte de ropa que traigas o así. Entonces, te cuernan, o sea, con sus... es que vayan a ver qué onda. Entonces, hace como dos años, yo no les había hecho nada, o sea, Lid, pero a veces como que agarran como de bajada a alguien o así. Y fueron como detrás de mí y yo estaba en casa de una tía. Entonces, yo me veía como tan, tan acorralada que lo único que pensé fue en tirarme al piso y yo estaba ahí tirando al piso diciendo ¡No! ¡No! Y mi mamá fue a rescatarme, mi mamá los mojó y así me dejaron. O sea, ella traía como un vasito con canela, con tecito de canela y los mojó y se fueron y me dejaron en paz. Creo que eso fue muy vergonzoso, estaba en el piso diciendo como ¡No! Y mi mamá llegara a salvarme con el tecito. Eso fue lo más vergonzoso que creo que me ha pasado. Aunque quién sabe, tal vez me pase algo vergonzoso después. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de la época navideña? Lo que más me gusta de la época navideña es los olores. Yo siento que a partir de octubre hacia navidad, el año y la temporada y el ambiente tiene como un olor súper, súper peculiar que es como manzana canela. Soy la más fan del manzana canela, de verdad que sí. ¿No? ¿No opinan lo mismo, chavos? ¿No? ¿A qué huele la navidad para ti? A marshmallow. ¿A marshmallow? ¿Y a ti? El de... A bichi. A bichi, güey. Tú eres marshmallow y yo eres bichi. Entonces sí, para mí huele como a manzana canela. Me gusta también que a las personas como que... A pesar de que obviamente el mundo se estresa más, no sé por qué, pero andan más aceleraditos. Siento que... También es una temporada como en la que todos se regalan cosas y se quieren mucho y se dicen como cosas bonitas. Y no sé, me gusta como que todo el mundo se dé amor. Cuarta pregunta, muchachos. ¿Regalo que siempre quisiste y nunca te lo dieron? No, no tengo ningún regalo que siempre haya querido y que nunca me dieran, o sea, siempre todo lo que pedía, todo lo que escribía, a lo mejor no estuvo tan bien, pero todo me lo daban, o sea, todo, todo me lo trajeron. Ya es mi clornito. Me dijeron a mí no a ti. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Con quién pasas la Navidad generalmente? Con mi familia paterna. Ya les había contado todo este asunto. Ah, porque para esto no hay como cena navideña allá el 24, o sea, allá hacen tamales y buñuelos y así. Y generalmente, o sea, sí cena en el 24, pero no es como tradición, es más como arrullar a los niños, Guanajuato. Y ya el 25, todo este evento que te digo que pasa como con las personas arrullando a los niños dioses por todo el pueblo. Y así entonces, con mi familia paterna. ¿Quién sigue a mi amor? ¿Recuerdo más triste de alguna Navidad? ¿Recuerdo más triste de alguna Navidad? Ufa, no, pues creo que no tengo algún recuerdo que sea como triste. Pero yo creo que en estas fechas siempre es como que extrañas a tus abuelos y es que ya no están. O te pones a pensar como, güey, hace tantos años todavía cenábamos juntos. O así, creo que no hay como recuerdos tristes, solo que sí te pones más melancólico. Bueno, yo. Y sí, o sea, te pones como a recordar como a las personas que ya no están contigo y que te habría encantado que siguieran compartiendo más Navidades contigo. Sí, ¿quién sigue? ¿Cuál ha sido el peor regalo que has recibido? Ah, ya sé. Es que estoy en conflicto con esta pregunta porque es que sí lo quería y me lo regalaron, pero yo no sabía cómo iba a funcionar. Y aparte eres chiquita e ilusa, no te rías. Yo, cuando era niña, estaban de súper, súper moda y empezaba como el auge de los muñequitos robóticos que se llamaban mascotas robóticas, los Furial Friends. Entonces, yo era como, yo veía en la tele Canal 5 caricaturas y ahí pasaban como los comerciales en época de Sembrina, de que ya van a llegar los reyes, Santa y toda esta onda. Y pasaban comerciales de un chorro de juguetes como en tendencia. Entonces, pasaban un chorro los de Furial Friends. Entonces, yo lo veía y decía, güey, yo quiero ese gato. Nunca me gustaron los gatos, o sea, y sí me gustan los animales, pero no es como que, ¡uh! Pero, sí, yo quería ese gato. Entonces, llegó la bonita fecha. Voy a mi árbol y ahí estaba el gato de Furial Friends. Entonces, mi mamá me ayudó como a sacarlo y todo eso. Para eso nada más estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermana tenía algunos... Seis, siete años. No, porque yo tenía... Yo tenía como siete, ocho años. ¿Tú cuántos tenías? Cuatro. Sí. Mi hermana tenía cuatro años, yo tenía siete. Entonces, decidimos abrir el gatito. Le pusimos las pilas, todo padrísimo. Y este... Entonces, mi mamá dice, oye, pues en el comercial dice que si le jalas la cola, como que se eriza y se enoja como un gato real. Vamos a ver. Nos pareció buena idea y dijimos, órale, va, jalamos. Mi mamá... Mi mamá le hace como que esto a su cola y el gato hizo como una contorsión y los sensores tronaron así raros. Y en ese momento, yo pensé que el muñeco había como cobrado vida y que me iba a hacer algo. Entonces, mi hermana también. Nos asustamos, lloramos mucho, empacamos ese bonito For Our Friends en su caja y lo metimos hasta abajo de la cama y jamás volvió a ser sacado. Entonces, creo que ese fue el juguete más feo que he recibido. ¿Cuál es el regalo más raro que te han dado? ¿Más raro? No, no me han dado un regalo raro. Tú sí has dado un regalo raro. Sí, yo sí he dado regalos raros, pero a mí no me han dado regalos raros. No lo hagan, por favor. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tienes alguna tradición que hagas con tu familia? Sí, sí tenemos. De hecho, les digo que no hay como cena, pero mi hermana y yo como de hace 6, 7 años para acá, la pasamos como siempre juntas en Navidad. Y allá, como les digo, no se acostumbra a cenar, pero nosotras siempre vamos a comprar pollito que el tochi y cenamos eso. También arrullar como a los niños y así cantar y prender las mechitas de las bengalitas esas. Y pues nada, creo que ir a almorzar con un tío de mi mamá que también vive en ese pueblo y así. Siempre, siempre, siempre vamos a almorzar allá tamales y luego nos pasamos con otro tío y buñuelos y así. Entonces, creo que esa es mi tradición navideña. ¿Qué sueles regalar en Navidad? ¿Qué suelo regalar en Navidad? Pues depende, la verdad, depende de la persona, pero generalmente me gusta regalar algo que yo vea que ocupe. Y por lo general, siempre regalo como ropa o accesorios o algo que sepa que va a usar, como, no sé, cremitas o mochilas, bolsas, ¿sabes? O sea, algo que ocupe y que le sirva de verdad. Eso suelo regalar. ¿Cuál fue tu último regalo de Navidad que recibiste? ¿Mi último regalo de Navidad? Tendría que ser del año pasado, ¿no? Ah, este, ya, ya sé. Lo hicimos como de, estaba planeado hacer un intercambio con la familia de mi mamá para Navidad, pero por cuestiones de tiempo y que no se acomodaba nadie, decidimos pasarlo para Reyes. Entonces, esto cuenta como el último regalo, que también no fue el mejor. Decidimos hacer el intercambio, los papelitos, tras, 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 y ya. Llega el día del intercambio, bueno, a la noche del intercambio, y llegamos y no habían comprado nada, entonces a mí me dieron el dinero que estaba destinado para el intercambio y un chocolate. O sea, ese fue mi último regalo de Navidad. No hagan eso, por favor, si los invitan a un intercambio, o sea, digan como honestamente, ¿sabes qué? No tengo tiempo de comprar las cosas, o porque sí es muy feo que solo te den como, híjole, manita, ten el dinero, o sea. ¿A quién le toca, bebé? ¿Qué comes en Navidad? Hoy toca en Tochi. También tamales, muchos tamales, pero es que son muy buenos, y aparte los tamales no son como los tamales convencionales que ustedes conocen, son como delgaditos, y cuando los calientan en el comal, y es como es en leña, le agarran como un saborcito diferente. No, hombre, prepárate porque voy a subir harto de peso. Y buñuelos, también muchos dulces, y tomo litros, y litros, y litros de té de canela. Me raya. Y ya, eso es lo que como prácticamente en Navidad. Sí, va. ¿Alguna vez has dado un mal regalo navideño? ¿Alguna vez? Pues sí, sí he dado un mal regalo navideño. ¿Por qué dices que sí? ¿Sientes que te he dado un mal regalo a ti? No, pero me contaste una vez en un intercambio que hiciste. Justo eso iba a contar, justo eso iba a contar. Ahí les va. Yo no siempre fui una buena persona, entonces cuando iba en la prepa... ¡Ay, dejen el tomo, hombre! No, mucho. En la prepa, nuestro grupito como de amigos... Es que es una larga historia, pero ahí les va, la voy a tratar de contar lo más rápido posible. Decidimos hacer un intercambio, y al principio como nos habían revuelto como los grupos y así, quedó como un grupo raro, y yo me empezaba a juntar como con niñas y así, pero al final una que al principio era mi amiga. Es que no, ni siquiera amiga, solo se juntaba como con nosotros. Era como, ah, pues equis. Pero después hizo como cosas y de verdad yo no la toleraba. O sea, yo no la soportaba. Era como, cállate. O sea, era, ¿por qué respiras? O sea, nivel de odio macho. Entonces ya fue como, vamos a hacer el intercambio, hacen los papelitos bien padre, y toma, María, te tocó ella. ¡Ay, casi digo el nombre! Entonces ya en el intercambio me tocó ella, y yo ya estaba como todo, oh, qué horror, ¿por qué? Y así, ¿no? Entonces a mí se me fue la onda por completo de comprar como el regalo, y así, y aparte no era tan elevado el presupuesto que habíamos acordado para los regalos. Entonces yo, un día antes del intercambio, decidí... Decidí pasar a un tianguis, comprar 100 pesos de películas piratas, las envolví en una bolsa negra y la misma que me la dieron, y eso llevé. Entonces creo que fue el peor regalo que he dado. Pero es que sí, o sea, de verdad no la toleraba, y creo que hasta el momento sabe que no la tolero, porque creo que soy muy transparente. Cuando alguien no me cae mal, de verdad se me nota inmediatamente, entonces... O sea, ya no soy como grosera ni te pongo jeta, pero creo que sí notas como mi rechazo. Y sí, ese fue el peor regalo que he dado. ¿Y ya terminamos? Y pues ya terminamos, ya terminé. Ojalá que les haya gustado muchísimo este video. Pásensela de verdad padrísimo, disfruten mucho a su familia, abrácenlos mucho. Yo creo que está padrísimo como poder tener recuerdos bonitos, y no el, ay güey, ya no está aquí mi abuela o así, entonces me habría gustado que estuviera aquí. O sea, yo creo que es mejor decir qué padre que la puede tratar así, o qué padre que convivió, qué padre que todo esto, a que ya que no estén entre nosotros, decir como, ¿por qué no lo hice? Entonces sí, llenen de muchísimo amor a toda su familia. Perdonen lo que tengan que perdonar, porque creo que también cuando perdonas y así es liberador, y vives más tranquilo tú, hazlo por ti, tampoco como por las otras personas. Pásensela muy bonito, yo los amo muchísimo, de verdad, muchísimas gracias, no he hecho más que recibir cosas súper bonitas de ustedes, gracias de verdad, y pues nada, muchísimas felicidades, feliz Navidad, sean súper felices, feliz Año Nuevo, y que vengan cosas bien padres para todos ustedes. Yo te dejo de este lado mis redes sociales, y tú y yo nos vemos el siguiente jueves, de la siguiente semana, para un nuevo video. Gracias por verlo. Bye. ¡Miley! Mi amor, ven acá. Miley, tengo tu gorro. Mira tú, tú. Ven acá, ven acá, ven acá. Viste como casi me muerde. Ven, te tengo que sobornar para que le digas a las personas que tengan feliz Navidad. Ven. Ven, un poquito más, un poquito más. Dile a las personas feliz Navidad. Ay, les da penas de rancho. Ay, mira mi niña. Feliz Navidad a todos amigos. Miley. Como bebé en sus fotos de carita. No puedo, de amor. Ya, puedes ir a comer. Cosas, ¿quieres? Ve. No, no.